Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La maestra Lupita Barajas Piña tiene casi 20 días desaparecida. Su familia no sabe todavía nada de su paradero. Han recorrido dependencias gubernamentales, hospitales, estaciones de policía y ciudades para encontrarla. Javier Barajas contó que su hermana es maestra de una comunidad rural en Irapuato. Ahí vive con su familia, su esposo y su hija de 6 años. Cada fin de semana ella viaja hasta Salvatierra para ver a sus padres y hermano. Javier explicó que la Fiscalía está haciendo sus investigaciones. Le han presentado la carpeta, pero para no entorpecer el proceso no puede hablar de su contenido. La Secretaría del Migrante y Enlace Institucional del Gobierno de Guanajuato gestionó el apoyo para que 41 guanajuatenses que están en otros países regresen a México ante la contingencia de COVID-19. De acuerdo con la dependencia, estos guanajuatenses no han podido regresar pues están varados por el cierre de fronteras, además de la cancelación de vuelos a consecuencia de la alerta sanitaria. La dependencia estatal indicó que se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con embajadas, consulados y aerolíneas para gestionar el regreso de estos connacionales. La Fiscalía General del Estado debe realizar una investigación imparcial y profesional sobre las denuncias penales por presuntos desvíos de recursos públicos por 30 millones de pesos en la coordinación de comunicación social del Gobierno del Estado a finales del sexenio de Miguel Márquez Márquez. Así lo señalaron diputados locales de diferentes partidos. Según informó el titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, las denuncias tienen que ver con la falta de comprobación de gastos de publicidad por 22 millones de pesos y otros por 8 millones en la Secretaría de Turismo, que en ese tiempo tenía a su cargo Fernando Olivera Rocha y Enrique Avilés Pérez, fungía como coordinador de comunicación social del Ejecutivo Estatal. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el blanco informativo que te presenta Bania Jaramillo. Música 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 Música